Hola Muy buenas a todos chicas y chicos Aquí estamos de vuelta con Zombichonet Donde lo dejamos en el capítulo anterior Eh... Lo habíamos dejado por acá Perfecto, habíamos estado cerrando Y... Habíamos estado cerrando, perfecto Teníamos un pequeño ejército Un pequeño destacamento acá Para poder expandirnos Que si mal no recuerdo era así, ¿no es cierto? Eh... Necesitaríamos Mejorar las casitas estas Ahí está Para mantener una buena producción de De alimento Eh... de alimento, escuchenme a mi Eh... Para mantener una buena producción de De unidades Perfecto Eh... Reparamos Hay que tener cuidado por donde nos atacan Porque se podría complicar Uy, nos están entrando Nos están entrando por acá chicos Nos han entrado por el lateral Fíjense Nos acaban de entrar por el lateral ¿Qué hacemos? Que acabamos de comenzar Y ya... Tenemos este problema chicos Terrible el problema Terrible el problema Terrible el problema que acabamos de tener chicos No hicimos... No hicimos... Eh... No hicimos más de entrar Y ya... No vamos a poder hacer nada Lamentablemente No vamos a poder hacer nada Un descuido total sobre este lateral chicos Ahí está Perdimos ¿Qué duramos? No sé si duró el minuto el video chicos Pero se pueden dar una idea de lo que es el tema de la dificultad Actualmente hay una actualización Que después que suba este video Voy a estar bajando esa actualización chicos Para... Para poder seguir disfrutando de este maravilloso juego Realmente esta dificultad no la puedo... No la puedo superar, eh No la puedo superar Y esta vez Eh... Alcanzamos a hacer un video y un poquito más chicos Nada más Que si lo hubiésemos continuado un minuto más O un poquito más en el video anterior Hubiese sido directamente un solo video Eh... Nada para decirles chicos Nos vemos Hasta la próxima